Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy quiero traer de nuevo a un grandísimo de los grandísimos, entre los grandísimos, Juan Gabriel. Hoy he elegido una pieza que se llama Así fue, y he querido que fuera en Bellas Artes, porque de momento las reacciones que he hecho en este sitio, que él ha cantado en este sitio, son, no sé, muy, 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 muy especiales. Así que nada, así fue de Juan Gabriel en Bellas Artes. Vamos a ello. Antes de que empiece a cantar. El hecho de que va de blanco, de verdad, que cuando ha salido así la imagen, me ha parecido como si fuera un ángel, súper iluminado, y la música se le ve que él ya la va como dirigiendo dentro de sí. Se le ve esa maestría que tiene y se nota pues eso, que es compositor, que es un gran músico. Vamos a la canción. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora Bueno, las cuatro frases que han dicho, de verdad, lo que he dicho en otras canciones. No conozco esta canción, la verdad, es la primera vez que la estoy oyendo, pero es que está tan bien dichas las palabras que no se pueden decir de otra manera que no sea así, es perfecto. Y después su cara se le ve como, pero me he enamorado. No, es muy, no sé, es muy buen intérprete. Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Aquí ha tenido que tomar saliva ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Me transporta Este hombre me transporta Yo no sé Me han dicho que las 1800 canciones que compuso Barbaridad no Lo siguiente Todas tienen alguna cosa personal, ¿no? Las canta, digamos, o las ha escrito Pensando en vivencias personales Yo no sé esta a qué se debe Pero en su expresión, vaya yo Como cantante, ¿no? Que también he estado ahí Hay veces que eso Te toca un poquito Tragar la saliva Porque hay que emocionar Sin emocionarse Y eso a veces para un cantante es complicado No sé exacto de qué va la historia esta Pero creo que esta canción a él Le estaba tocando en este momento Que la estaba haciendo Y el público, evidentemente, aquí Aunque no se ve Se nota que está ahí palpitando Está presente Muy especial Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres ¿Lo dais cuenta? Ese a Ferres Le ha costado Le ha costado Yo no sé lo que es Pero le ha costado Esto es muy agudo Esto es muy agudo, ¿eh? Ha empezado ahí abajo Bien Vamos a ir bailando Pero ahora vocalmente Esto Ha tirado para arriba Y él tira sin ningún problema Yo para mí Que ahora va No el problema Sino la cuestión Ya la veré después Tranquilamente Esta pieza Porque ya digo Es la primera vez Que la estoy viendo Pero aquí hay una historia Personal detrás Voy a tirar un pelín para tres Y fijaros El último No te aferres Como en la costa Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene cantar con el alma Eso es lo que tiene cantar con el alma Y me encanta como va dibujando las frases Va dibujando las frases Va dibujando las frases El frases que tiene Es exquisito Es exquisito Mel de romer Decimos en valenciano Miel de romero Esto es miel de romero De la buena Miel de romero Tú bien sabes Que no fue mi culpa Viano Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Os habéis dado cuenta Cada frase la iba subiendo No solamente de tesitura Sino también de volumen De expresión Guau Pero bueno La primera era pura dulzura Tiene un rango vocal muy grande Y un rango expresivo También muy grande Y un rango digamos de O sea En cuanto a tesitura En cuanto a volumen Y en cuanto a expresión Los tres rangos Son muy grandes en Juan Gabriel Y juega con ellos Tremendamente O sea Y además lo hace Con una maestría Porque va de un lado al otro Esto es algo Que me llamó muchísimo La atención Desde el primer análisis La línea de canto Que tiene Para mí el cantante El canto bonito Es el que tiene Línea de canto Y él tiene una línea de canto Sublime Ya digo Y esos tres rangos Los tiene extensísimos Volumen Rango vocal Y rango expresivo Bueno El rango expresivo Para mí Es infinito De verdad Yo le veo yo No sé Como un ángel Mira Me ha dado por ahí No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Me mata Se puede ser más cariñoso Con un público Me mata Me mata Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya me solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Ay 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 Juan Gabriel Dios mío ¿Qué haces? ¿Qué me haces? Es tremendo ¿Habéis visto? Estaba en fuerte En el momento Lo ha apianado Para perdonar Y no es que estuviera Mal de voz Ni nada Cuando se le ha roto Un pelín al principio No, no Eso es porque Lo está sintiendo Y lo transmite Igual que lo siente Que es Muy bestia Esto es muy fuerte Muy fuerte maestro Muy fuerte Soy honesta Con ella y contigo Allá la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te acerré Bozarrón, ¿eh? Tiene un bozarrón Este también Ya no te acerré A un imposible No, hijo mío No, hijo mío Mi gradador no Bueno, yo también Tengo que dar Tengo que hablar De la música Es tremenda Es preciosa De verdad Tiene un compás Y una melodía Entiendo que debe ser También canción de él Muy bueno Esto es Es otro nivel, ¿eh? Yo lo siento Pero esto es otro nivel ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío Ya se me pone a bailar La orquesta es fantástica Fantástica, fantástica Espera que voy Juanga No bailes solo ¡Que voy! ¡Que voy! Me lleva, ¿eh? Guapo ¡Oley! Bueno, eso es ¿Eh? ¡Eso! Eso es un poquito español ¿Eh? Los pasitos que me está haciendo Igual, no sé ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Estamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía Madre mía Madre mía Esto es otro nivel Dios mío Esto es otro nivel Esto es otro nivel Ha sido una canción Así un poquito al azar Y me vuelvo loca Me vuelvo loca Con este hombre Nada, buenísimo Buenísimo cantando Buenísimo componiendo La orquesta es Fantástica A morir Hoy lo he visto ángel De verdad, ¿eh? Estaba viendo un ángel ahí delante Bueno Y después cuando he bailado De verdad, ¿eh? Que me hubiera metido Dentro de la pantalla A bailar con él ¡Wow! En fin Y después sube Baja Pon Quita Lo que quiere Toco una línea de canto Magistral Grande, grande No sé si me he pasado mucho En este análisis y reacción Pero bueno Yo también me gusta Ir con el corazón por delante Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias Si habéis llegado a esta parte Hasta el final Y nada Nos vemos en el próximo Viva el maestro Juan Gabriel Chao, chao